Voy a llevar a ustedes, porque Durán Durán se presenta en la República Argentina y el único medio que tiene una entrevista en exclusiva, de casualidad por supuesto, somos nosotros Mañanas Informales con Durán Durán en Londres, véanlo. No lo puedo creer, yo no sé si ustedes lo van a poder creer, pero acabo de encontrarme con los Durán Durán mientras estaba visitando un museo. ¿Quieren ver la nota? Fíjate, creer o reventar. Hola, chicos, perdón, me voy a ir de Buenos Aires, no me voy a ir de vosotros. Hola, bienvenido. ¿No me voy a ir de vosotros? No sé cómo decir eso. No es fácil que se encuentren con una gran cámara en la calle. Sí, es un buen jacket. ¿Qué estás haciendo aquí? Vamos a ir a ese gran edificio ahí y vamos a hacer una sesión de fotos. ¿A la sesión de la tour? Sí. ¿Estás a ir a Buenos Aires también? Sí, sí, estamos muy emocionados por eso, ¿no? ¿Ok, puedo acompañarte? No, no, no estoy emocionado. No, no, no estoy emocionado, solo me encanta estas entrevistas donde solo tienes respuestas o no. ¿Podríamos que se sentarnos un momento? ¿Te gustaría que? Sí, sí. ¡Vale, sí! Es increíble. Si lo hubiésemos estado buscando, no los encontrábamos. Ok. Ahora, es marido en Argentina ahora, ¿no? Sí, es marido cuando se va a ir. Es marido que esto. Bueno, ya. Pero también así moderno, ¿sabes? ¿Qué vamos a ver en el show en Buenos Aires? En Argentina, pensamos sobre las personas y las reacciones de las personas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No podemos decir cuál no vamos a jugar. Ok. ¿Qué va a ser después? ¿Qué vas a hacer después de la tour? Definitivamente. Es hora de hacer para nuestras familias. Y luego en el año nuevo, comenzaremos a escribir canciones de nuevo. Sin lugar a dudas, Duran Duran es un grupo fabuloso. Vamos a tener una segunda parte donde recorremos el museo que les cuento que fui a ver. Una experiencia alucinante, fabulosa. A vos, ¿te gustaría comenzar? ¡Qué tiempo! Es lo que mejor me sale, Ernestina, te lo juro. Les digo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, Caracas, Panamá, San Pablo, Brasil. Los Duran Duran van a recorrer toda la región. Pero antes estuvieron en Mañanas Informales. Mirá. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Photoshoot? ¿Puedo ir con ustedes? Vamos. ¿Qué es esto? ¿Es para la tour especialmente o para la producción? Perdón, no entiendo la pregunta. ¿Esto es para la tour, solo para el show de la comédia? ¿Qué vas a hacer en el show de la comédia? Él va a intentar me hacer mal durante toda la entrevista. Ok, tengo que preguntarle dos veces la pregunta. Es una comédia, pero es tan difícil para mí tratar de ser divertido y hablar inglés. Pero tú eres divertido. Mi imagen es divertido. Tienes un sentido natural de la comédia de ti. Es increíble, estamos recorriendo un museo con los Duran Duran. Mira, Simon es... ¡Qué es increíble! ¡Qué es increíble! ¡Vamos aquí! Es increíble. Sí, sí. ¡Vamos a dejar. Gu Vas a ver en Argentina. ¡Ah! ¡Vamos allá de la tercera tuya! Ok, Ragazán, voy a quedarte aquí. Tengo de trabajar, que sea una de fuerza allá. Sí, los grandes concertos que hemos jugado ahí. El último fue en el festival, en el festival. Sí. En el Dot Clans, en el Dot Clans. Es un maravilloso show con un maravilloso crowd. ¿Sabes alguna palabra en español como salame, chao, hola? Salami. Salami. Es italiano, ¿no? Salami. ¿Dónde están las escaleras? Leche caliente. Nos quedamos con eso. ¿Dónde es la escalera y leche caliente? Adelante ustedes. Bueno, yo me quedo con la segunda parte, si prefiero eso. Ah, bueno. Eh...